Hoy ya es el segundo día que he puesto de plazo con la prueba de Elías. Como ya dije ayer en un vídeo, pues estaba tres días de plazo. Tres días suficientes para que el reto que hago a todas las 30.000 religiones, religiosas, a las sectas satánicas, ocultistas, espiritistas, mediums, religiones, vaticanos, jesuitas, brujos, brujas, vudú, en fin. A toda esta caterva de mangantes, pues les he dado un plazo de tres días con el objetivo de, si algún tiene algún poder sobre mí, que invoquen a sus demonios, a sus dioses, diosas, a sus reinas de los cielos, a sus satanistas, a ver si me pueden eliminar. Es una prueba que quise hacer en público en Barcelona, en Madrid, para demostrar en evidencia de que toda esta caterva de mangantes, de chorizos, de satanistas, vestidos de una religiosidad ocultista, pero son unos chorizos, ladrones, estafadores, es una farsa. Naturalmente que existen demonios, eso es una realidad. Y Lucifer, la cabeza, que ya van a ser destruidos, encarcelados por mil años, y luego destruidos, en cárceles, presos. Y claro, en estos últimos días están ocurriendo acontecimientos grandiosos, muy grandes, y van a ocurrir más, todavía más espectaculares. Y claro, hice ya ayer un vídeo, mensaje para mis apoyadores, amigos, guerrilleros de Alberto Canosa, del comandante guerrilleros Alberto Canosa, para que tengan plena confianza en que lo que yo he dicho siempre se cumple, y que toda esta caterva de mangantes, satanistas, espiritistas, medios, no pueden nada contra mí. Que lo intenten. Por eso dejo tres días, no una hora, ni tres días, para que este vídeo se lea el máximo de personas. Tengo muchos colaboradores, seguidores, este vídeo lo plasman en su propio blog. Bueno, a ver si ocurre algo. Tres días. Ya llevamos el segundo día. Mañana se cierra el plazo, y entonces daré mi mensaje a todos estos satanistas, que naturalmente muchos lo habrán intentado hasta el momento, muchos. Pero sigo, como comúnmente se dice, vivo y coleando. Quería contar un tema, en este corto vídeo, de la Gran Muralla China. Ya dije en otros vídeos, que la Gran Muralla China no fue hecha por chinos. Y que tiene una relación, esta Gran Muralla China, con las pirámides de Xi'an, y los 8.000 guerreros de terracota, relacionados con los 8.000 kilómetros de la Gran Muralla China. Una relación directa, naturalmente. Ya explicaré, en su momento, son miles de descubrimientos, de revelaciones, y eso cuando se haga en público para todos. Tengo reservado montones de reportajes, de revelación de todo. Entonces diré de dónde procedían esos 8.000 guerreros de terracota, no son guerreros, pero le pusieron esos nombres. Pero ven que llevan una coraza todos, pero no llevan armas. Todos son jóvenes, todos son altos, los chinos son generalmente bajos, siempre, todos más de un 80. No hay viejos, no hay mujeres, no hay ancianos, no hay enfermos, no hay débiles, tergaduchos, gordos, pequeñitos, perfecto. Será impresionante, todo esto. Y la Gran Muralla China, ya dije, que es una cobertura, como una coraza, digamos, que ocurre, recorre, más de 8.000 kilómetros, porque luego tiene ramificaciones. O sea, que es como una flecha, digamos. 8.000 kilómetros sin parar, atravesando montañas, desiertos, bueno, y ríos impresionantes. 8.000. Que es un ejemplo, como si, digamos, esta Muralla China, un ejemplo, para que se den, hoy moderno, con técnica moderna, hablo hoy, no hace miles de años, que no tenía nada, todo muy rústico. Hoy se querría hacer, y tendría que ser, un costo, de billones de dólares. Billones. Y tendría que intervenir, todo el planeta, para hacerla. Y duraría, cientos de años. Es como decir, empezar la Gran Muralla China, en Madrid, en la Plaza del Sol, y terminarla, en Siberia, más allá, en el Polo Norte. Eso duraría siglos, y no se acabaría nunca. Pero, no hay ningún plano, en ninguna parte, donde diga, quién hizo, cuándo y cómo, la Gran Muralla China. Hay algunos, escritos, de reparaciones. Hoy se siguen haciendo reparaciones. Y previamente, hace un año, creo que fue el año pasado, que se hizo una reparación, y armaron un escándalo, los chinos, porque emplearon cemento, para cubrir, algunas grietas, algunos rotos, cemento armado, hormigón, con barras, como se hace comúnmente, para las carreteras, y eso, con barras de refuerzo, con placas, de acero. Y tuvieron que quitarlos rápidamente, porque eso producía, electromagnetismo, y podía ser una catástrofe. Los chinos, los ingenieros, bueno, pues ya saben, que yo lo dije, además, yo mandé mensajes, a China, vídeos y tal, diciendo, que ahí hay una, una banda electromagnética, debajo, que corre 8000 kilómetros, y lo saben, ya lo han investigado, previamente, ahora, como siempre, cuando yo digo algo, siempre, siempre, están alertas, incluso Hollywood, me ha copiado, cuando hicieron la película de Noé, es cuando yo empecé a hablar, de los gigantes de las rocas, que vino el diluvio, por los gigantes, y rápidamente Hollywood, hizo una película, muy, muy trajeversada, muy, distorsionada, relacionaban gigantes, rocas, con Noé, el diluvio, claro, película bastante mal hecha, pero, siempre que diga algo, Hollywood corriendo, están pendientes, o sea, están pendientes, a ver que digo algo nuevo, para hacer una idea, pero ellos no pueden tener la idea concreta, si no hablan conmigo, para que yo les revele, qué significa, cada cosa y cómo hay que hacerla, por ejemplo, la Gran Molina de China, ahora han hecho de nuevo una película, de la Gran Molina de China, pero siempre está revesando, siempre, en efecto de guerra, invasión, la Gran Molina de China, no está hecha para invadir, ni para prevenir invasiones, es una estupidez, imagínense, una idea, que el Pekín, digamos, el principio de la Gran Molina de China, fuera, digamos, Madrid, y hubiera una invasión, de, de, tártaros, o de quien sea, de mongoles, quien sea, en 8.000 kilómetros, hacia, hacia Siberia, claro, en la Gran Molina de China, en 1.8.000 kilómetros, 7.000, cuando las noticias, llegaran a Madrid, había pasado meses o años, de la invasión, y ya me dirán, qué forma tendrían, de avisar a Madrid, para que se hagan la idea, de que hay una invasión, en el punto 8.000 kilómetros, mientras se prepara Madrid, del ejército, los, los militares, los carros de combate, aviones, para llegar allí, a 8.000 kilómetros, y hablo de en aquel tiempo, claro, entiéndame, tardaría meses, y, claro, a ver dónde empezó la invasión, cuando llegaran al punto inicial, donde se supone, no querrían irrastro, la invasión dura horas, digamos, una invasión de miles de guerreros, atraviesan la muralla, eso, en un par de horas, ya está listo, destrozan la muralla, y pasan tranquilamente, andando, un trecho, una grieta, pero cuando llegue la noticia a Madrid, habían pasado meses o años, ya los invasores, ya se habían establecido, habían hecho casas, tenían hijos y todo, al otro lado de China, no es eso, la idea de los alcohólogos, cada vez que digan algo, es para echarse mano a la cabeza, de las barbaridades que han dicho, porque son mentes enfermas, no puede, ven cosas que no entienden, cuando yo he dicho muchas veces, no, no, lo he dicho toda la vida, son jengue, hay bases extraterrestres, eso no son piedras teídas por celtas, con vacas, de gales, una burrada tras otra, tras otra, como dice John Machu Picchu, también, son bases extraterrestres, eso no han sido los mayas, en Azteca, que han subido piedras, cristaladas, de miles de kilos, burradas, la humanidad ha aprendido, burradas, burradas, y bueno, y encima la evolución, toda la casualidad, o sea, una barbarie, tras otra, por lo cual, es un problema muy grande, el que Alberto Canosa, revela en ismas y misterios, hay una censura, y un control, gigantesco, ninguna televisión, ni una sola, ni una, querría ver, escuchar, tan siquiera escuchar, bueno, como le hice con la antena 3, luego lo abortaron, le voy a enseñar, donde giran dentro roca, se va a hacer un análisis, eso es una hora, con un taladro, una hora, menos, y un cable, con una televisión, pon, efectivamente, hay un cuerpo, no más, ni en broma, no quieren oírlo, como la cueva de Hércules, como cualquier, como la, la línea de Nazca, como que le explicara, pero explicarlo a la gente, no a privado, en secreto, no, no, a la gente, como hacen, generalmente los medios televisivos, emplean burradas, idioteces, todos los días, pero todos los días, horas y horas, de imbecilidades, telenovelas, verdad, descubrimientos, ni uno, ni en broma, no quieren oírlo, no, no quieren oírlo, no quieren saberlo, da miedo, porque un descubrimiento, uno solo, derrumba el sistema, completo, todo, si solamente dos arqueólogos, una mujer y un hombre en California, pero en Norteamérica, solamente, porque eran, trabajaban en un museo arqueológico, había esqueletos, dinosaurios, y no se tragaban esos dinosaurios, millones de años tienen, petrificado y tal, fosilizado, no, eso no se lo creía nadie, porque han encontrado montones de huellas, de dinosaurios y de personas, incluso de gigantes, y cogieron un hueso de un dinosaurio, tranquilamente, le analizaron, le seccionaron, radiocarbono 14, y había hasta carne fresca dentro del hueso, y el radiocarbono le dijo, no, no, esto tiene 4.500 años, no más, 4.500 millones de años, no, 4.500 años, a los dos los arruinaron, los expulsaron, los persiguieron, una mujer y un hombre, en diferentes museos, y a los medios de comunicación, prohibido tocar ese tema, o los cierran la cadena, o sea, está el mundo viviendo una censura criminal, un horror, todo mentira, porque una verdad disuelve el sistema, por eso, Alberto Canosa, va a dar mucho que hablar, y encima como gran monarca, voy a hacer escarnio, a todos estos criminales, pedófilos, satanistas, voy a acabar, con la ayuda de Dios, a desbaratar el sistema completo, bueno, la prueba de Elías, segundo día, bueno, pues hay, millones, miles de millones de personas, que tienen, religiones diferentes, son personajes, que practican el vudú, la magia, el satanismo, pues estas satánicas, hay, pues millones de miembros, en España millones, y en el mundo millones, bueno, pues, que esperan ahora, a sus demonios, a ver si me hacen algo, a ver si me eliminan, soy un enemigo, público número uno, mundial, segundo día, bueno, mañana, cerramos el ciclo, y daré algunos consejos, y ánimos, a mis guerrilleros, de Alberto Canosa, el gran monarca, rey de Israel, el que va a desbaratar, con la ayuda de Dios, el entero sistema, de cosas satánico, que ya está dando, sus últimas bocanadas, guerrilleros, a por ellos, que son pocos y cobardes.